Música En 5 minutos tenemos el más... 5 minutos, 5 minutos, no te olvides, espera, esa mineral, sin gas, por supuesto, sin gas, sin gas, sin gas, sin gas, agua, y que más, como se le sube el éxito a esta gente, yo es que soy el director de la gala, yo no soy el acomodador, el director de que gala, la gala creen ti, creen ti, claro, a beneficio de ELA, a beneficio de ELA, va a venir usted, Claro Pero usted que va a ver una película ahora Sí, pero... Pues vamos a verla juntos y ya vamos a verla después Tampoco es eso, el director que sea, vamos, ¿qué pretende? Usted aquí hace lo que yo le diga Bueno, si es el director Tranquilos chicos, tranquilos, no pasa nada Yo tengo mi receta secreta ¿Pero qué vas a necesitar? Tómate Y ya está Ese tío, pues, usa tapones Joder Bueno, venga, va, que siempre ponéis pegas, joder Yo dormo en la pequeña ¿Quién dorme conmigo? Yo no Tampoco Mierda Tocito tío, te ha tocado Hombre, pues que si salimos tarde, llegamos aquí a 5 de la tarde a montar tiendas y ya a dormir Es que es un fin de semana de relax O sea, no tenemos que ir con un petardo en el culo Ya tengo suficiente estrés el resto de la semana Es que a lo mejor para ti el relax es distinto que para mí Siempre igual Vale, ya, no volváis a empezar ¿Pero qué te ha pasado? Un hijo de puta, tanto arroba el otro día a casa y ya estaba sola ¿Y cómo está? ¿Está bien? Sí Por suerte la vi yo enseguida Cuando yo a la puerta, salió corriendo Se lo llego a pillar ¿Tienes claro qué partido político te convence más? Estamos realmente aprendiendo lo más importante Y lo más importante, como habíamos hecho en nuestras entrevistas y habíamos comentado Es la felicidad Pero para llegar a esa felicidad, realmente, el ser humano, las personas Necesitamos de una dignidad Una dignidad como, por ejemplo, la vivienda segura para la Constitución Española La vivienda segura para la Constitución Española